No hay que decir de andarle rogando Si no comprendes que yo la quiero Me dio sus besos y hay que despreciar Y hasta se burla cuando le ruego Sigo muy triste y decepcionado Después que yo me reí del mundo No he enamorado y tanto me gustó Pero en la suerte yo me he cambiado Cuando se sufre cuando se quiera Que hay de despreciar un lugar de amor Son las palabras que me dijeron Y que ahora siento en mi corazón Todo en la vida tiene su pago Yo estoy fallando con ese amor ¿Me estás oyendo chiquita? Y pónale tu ya Y si es que no te regañe a mi hermana Sigo muy triste y decepcionado Después que yo me reí del mundo Yo he enamorado y tanto me gustó Pero en la suerte yo me he cambiado Cuando se sufre cuando se quiera Cuando hay despreciar un lugar de amor Son las palabras que me dijeron Y que ahora siento en mi corazón Todo en la vida tiene su pago Yo estoy fallando con ese amor ¡Claro que sí!